Mientras sea simplemente quiero decir una imputada, vamos a ver el principio de presunción de inocencia y sobre todo pensemos en la necesaria cooperación y coordinación entre las fuerzas grupos de seguridad del Estado, las policías autonómicas, como en este caso los Mossos de Escuadra, es algo sobre lo que este gobierno dentro de la política de diálogo, de coordinación en favor de la seguridad pública, en favor de la sociedad y de la ciudadanía ha venido estableciendo. Mirad y lo sabéis bien que desde el Ministerio del Interior el 6 de septiembre del año pasado establecimos una junta de seguridad que yo creo que fue importante, relevante y que determinó avances sustanciales y generar confianza, que eso es lo importante. Y ese fue el mandato, lo hicimos porque ese fue el mandato y como también bien sabéis del presidente del gobierno, del presidente Pedro Sánchez, de que dentro del marco de la constitución y de la ley la cooperación es necesaria y no es lo que es necesaria, es imprescindible y para esto estamos, para, vuelvo a decir, trabajar en beneficio del interés público. Con lo cual sigamos pensando en que hemos trabajado, estamos trabajando bien, nos estamos coordinando y nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro espíritu y lo que vamos a hacer desde el gobierno y en ese ámbito que tú me preguntas desde el Ministerio del Interior es continuar y seguir trabajando por esa coordinación entre las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, la policía autonómica, los mosos de escuadra, etcétera, para garantizar, vuelvo a decir, la seguridad ciudadana, para garantizar un espacio donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades. Hay que ser cautelosos en todas las cuestiones, en todos los cambios evidentemente obedecen alguna razón, los cambios de personas, los cambios de estructuras, etcétera, pero creo que el fin es lo que permanece invariable, que es trabajar en pos de la ciudadanía y eso es en lo que estamos y en lo que vamos a seguir estando.